Hola, Rosana Tempone, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Me parece que estás muteada, Rosana. Muteada, como se dice ahora, Rosana Tempone. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? ¿Ahora sí? Dale. Sí, ahora sí. Perfecto. Estoy acá con una asistencia porque si no, con la tecnología, para abajo. Bueno, nosotros nos... la pandemia nos obligó, no tuvimos muchas posibilidades. Contanos, Rosana, ¿qué es el running? ¿Qué es el running en boca? Bueno, les cuento un poquito. Dale. El running comenzó allá por el año 2015. A mí me proponen armar un grupo de running, de los famosos grupos de running que ustedes ven por las plazas, por los parques. Eso hace 10 años para atrás que empezó a estar con cada vez más popularidad. Y, bueno, justamente en Boca no había atletismo. Yo soy atleta de Boca desde el año 85. Pero, bueno, era atleta de lo que se llama atleta de pista, de los que ustedes ven en los Juegos Olímpicos. Bueno, yo competía, Boca, a un nivel de league. Y, bueno, ya les digo, para acá, los últimos años empezó a estar muy en auge todo esto que les digo de los grupos de running team. Entonces me proponen armar un grupo y, bueno, y así nació la idea. Y, de repente, el primer día teníamos 50 personas que querían ser parte de este running team. Así que, bueno, estamos ahí siempre. Hay gente que va, viene, pero el equipo lo conforman casi 50 personas. Que, bueno, la mayoría, obviamente, son fanáticos del running, de salir a correr. Pero fanáticos de Boca también. Así que se unen acá dos sentimientos muy importantes, que es el amor a la camiseta, el amor al club y la pasión por salir a correr. Así que es como muy fuerte lo que sucede con el grupo de running en Boca. No sé si pasa esto en otros clubes. Yo he trabajado para otras firmas y para otros grupos de entrenamiento. No necesariamente para clubes, pero sí para marcas. Y, obviamente, no pasaba lo que pasa con Boca, que es, ya repito, ¿no? El amor por la camiseta. Acá se comparte todo. Se comparte fútbol, charlas, partidos, ir a la cancha, previas. Y se comparten carreras, se comparten viajes y demás. Así que... Rosana, Gustavo Morato te saluda. ¿Cómo andás? La pregunta que te hago es, ¿hay competencia de running? ¿El equipo entero compite en running? ¿Es recreativo? ¿Es de competencia? ¿Cómo es el sistema? Muy buena pregunta. Sí. Las dos cosas. Tenemos gente que lo hace más a un modo recreativo. Ustedes saben que, bueno, este deporte... También viene mucha gente que trabaja, padres de familia, madres. Gente que, obviamente, esto lo toma como un deporte algo más recreativo. Después hay gente que sí, obviamente. Todos competimos en carreras. Hay carreras que son, por ahí, más importantes. Pero, bueno, ahora que se abrió, por suerte, todo el tema de este que tuvimos parados con la pandemia. Obviamente que estaba todo cerrado. Ahora se empezó a abrir. Y estamos participando en distintas competencias. Que hay competencias que, obviamente, son muy importantes. Como la Maratón de Buenos Aires, que fue hace poquito, donde muchos de los chicos quisieron. La Media Maratón. Tuvimos la suerte de ir hace poquito a Rosario también a competir Maratón y Media Maratón. Y después se divide en varias áreas, que son, bueno, hoy en día también está muy de moda las carreras de trail, que son las carreras de montaña, las carreras de aventura. A la atleta eso, digamos, le gusta. También es como una meta llegar. Así que... Y después tenemos gente que le gusta correr carreras de calle. Y también tenemos, por ahí, más chicos o adolescentes que también compiten en carreras de pista. Así que hay varias áreas, es para todos los cursos. Pero sí se hace, digamos, recreativa, pero sí competitiva. Por ahí no es a nivel profesional, como un equipo de primera, no sería futsal, no sé. Pero sí, a un nivel competitivo, sí, obviamente. Mundialmente, me imagino que los corredores son profesionales. He visto las maratones. Y la segunda pregunta... Eso es lo que primero quería destacar. Lo segundo que te quería preguntar, viste, que siempre hay un gran predominio de los países africanos en las carreras de fondo, dirlo, ¿no? Maratón o medio maratón, siempre hay un predominio de países africanos. ¿Por qué se da eso? La Argentina tuvo dos medallas de oro en carreras de fondo, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante, ¿no? En los Juegos Olímpicos, medallas de oro en el maratón, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Hemos tenido participantes que han estudiado un juego olímpico y lo han... Lo han ganado, pero bueno, ¿de un tiempo tiene el predominio de atletas para aplicar? Porque yo creo que, bueno, la genética en el suelo donde se entrenan... Estamos perdiendo el contacto con... Se entrenan de muy, muy pequeños. Se hizo todo un estudio también sobre el suelo. Ahora sí. ¿Escuchan ahí? Sí, sí. ¿Escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. No, que hay todo un tema con el estudio del suelo, con la altura. Por ejemplo, acá nosotros en Argentina tenemos también... Pasa algo con el aire, con la altura, que muchos atletas nuestros, fondistas, se van a entrenar a una ciudad en Salta que se llama Cachi. Y bueno, es lo más parecido al clima, la altura y todo lo demás que pasa allá en estos... Es donde se encuentran los atletas etíopes y demás. Y después, bueno, obviamente, ya les digo, es toda una preparación desde pequeños. Estos chicos van descalzos al colegio corriendo. Entonces, bueno, tienen como ya una predisposición y una preparación que desde pequeños se los entrena para ser futuros corredores, porque muchos viven de eso. Pueden salir de la pobreza quizás siendo corredores. Cosa que acá no sucede, un atleta, un atleta, un atleta, un atleta, un atleta. Eso no pasa. No sale de la pobreza corriendo. No, no. Acá, acá el deporte tendría que ser el fútbol, calculo que el tenis. Es muy difícil para el atleta, porque además el atleta tiene que entrenar doble turno. Para dedicarse 100% se le hace muy difícil, porque ya les digo, hay que solventar los gastos y demás. Y no, y un atleta, por ejemplo, ahora acá en la maratón de un medio ratón, sí hubo premios por plata, los tres primeros, pero obviamente que siempre es como más reducido. Y los premios en las carreras, la mayoría no son por remunerados, quiero decir. Entonces siempre uno tiene que salir a buscar un sponsor o algo para poder bancarse, como quien diría, la carrera. Porque si quiere vivir el atletismo es difícil, es muy difícil. Los que habitualmente hacen running en boca, lo hacen fundamentalmente, ¿por qué? Porque por algo te gusta correr. ¿Cuál es la motivación? Correr por correr no corre nadie, me parece a mí. Puede ser por una mejora de la salud, por una mezcla física. No, no, hay un error. Hay un error en lo que dice Héctor. Hay un error en lo que dice Héctor. Te voy a recomendar un libro. Correr por correr, ¿se llama? La que me cuento. Correr por correr, porque es una maravilla correr. Correr es una maravilla. Esa que Héctor diga que no, Rosana. Tiene que venir Héctor, vos también. No, a mi edad te puedo retirar. Me aceptarían que me jubile hasta como atleta, o como atleta hace mucho. Pero, ¿vos decís que correr por correr? O sea, el placer está en correr. No hay una búsqueda, no sé, de mejorar, el rendimiento cardiovascular. Son varias las cuestiones. Uno primero se acerca, porque la mayoría que corre es aburrido correr solo. Entonces, es lindo hacerlo en equipo, se motivan entre ellos para buscar motivación, compañía. Mucho hay social en los grupos, mucho, porque después de eso... No se entiende, claro. Se hacen reuniones fuera del grupo, se festejan cumpleaños. Entonces, está el rendimiento social. Obviamente, lo primero es la salud, mejorar la calidad de vida. Y acá, ya les dije antes, el factor fundamental es acá, en Boca, también, bueno, toda la pasión por el club. Pero, les explico. A ver, correr, ¿por qué? Porque la mayoría de todo el mundo dice, esos locos que corren, ¿y por qué corren? ¿Y por qué te levantaste a las 6 de la mañana? ¿O por qué salís a correr en la noche? Hay algo muy claro que es, uno genera endorfinas. Entonces, cuando uno ya se acostumbra a hacerlo continuamente, esa cuestión de generar esas endorfinas, es como que te falta algo. Entonces, tenés la necesidad, vas a correr y después te vas a dar cuenta, obviamente no, cuando recién empezás te va a doler todo, así, ¿para qué lo hago? ¿No puedo respirar? ¿Me canso? Pero, una vez que le agarraste más o menos el ritmo, la mejoría está en el bienestar que uno siente después de entrenar. Si tuviste un día en el orco, estás medio pasado rota, te vas a dar cuenta que te vas a correr un rato, y vas a venir más relajado, más calmado, vas a ver la vida de otra manera. O sea, aunque parezca muy loco y exagerado, es así, yo doy fe de eso, así que esto es una de las cuestiones por las cuales una vez te dice, ¿por qué corre la gente? ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué? Y bueno, una de las cuestiones, básicamente, es esta cuestión hormonal que se genera, porque hay toda una cuestión física, ¿no?, del cuerpo, de generar... Yo creo, yo... Yo creo, Rosana, que eso es cierto, pero me parece que ese es un subproducto deseado, ese es un subproducto, porque correr por correr es muy lindo, la sensación de que uno puede manejarse solo, que no necesita un coche, que no necesita ningún artefacto, que uno puede hacerlo, es encantador eso. A mí me parece muy lindo correr por correr, aunque en la cara de sorpresa de mi amigo Héctor Estupeneto. Eso no entiende nada. A eso le doy otra vez. Correr no, la verdad que no. Yo si no entiendo, correr, o caminar, porque te hace bien, y pues... Pero, sí, obviamente no soy un deportista y me gusta mucho más. Entiendo la cuestión social de correr juntos, porque yo prefería siempre deportes colectivos, pero correr juntos es una motivación social, ahí lo entiendo perfectamente. Correr solo me parece dramático, pero bueno. Dice, Rosana, que cada uno tiene un sueño, ¿no? El sueño mío, mi sueño de toda la vida, es haber sido Suárez o Deyford Cabrera, el entrar en un maratón y ganar la maratón, ganar en Juego Olímpico el maratón, te lo regalo, mirá, fútbol, todo te regalo. Ganar en la última entrada en la pista, por ejemplo, eso sería glorioso. Yo lo conocí a Ezequiel Bustamante, que tuvo el placer de ganar, pero que cuando yo ya lo conocí, ya se dedicaba a, más que nada, gimnasia, cuestiones más ligadas ya a que la gente se viera mejor físicamente que a correr, porque lo conocí ya de grande. Pero realmente tenía un físico privilegiado y había, te contaba, yo era chico, contaba el placer de entrar a la pista, a la vuelta final. Escúchame, Rosana, ¿cómo hacen para comunicarse si es que alguien quiere participar, que alguien quiere estar ahí en Boca, con ustedes? Bueno, nosotros por suerte nos manejamos mucho hoy, ustedes vieron que todo es redes sociales, así que mucha gente por irnos por las redes en pandemia, yo estuve haciendo muchos videos de Instagram y ahí creo que también nos conocieron más, que bueno, tengo dos o tres chicos que manejan la parte, digamos, de prensa. Tenemos la cuenta de Instagram, que es Boca Running Team Oficial, ahí pueden escribirnos cualquier duda, cualquier consulta. Y después, bueno, mi Instagram particular es ro-tempone71, también me pueden escribir, escribir, digo, ahí en Instagram para consultarme, o bueno, si no, dirigirse al polideportivo Quintela Martín, que ahí estamos, martes, jueves, de 19.30 a 21 horas, y bueno, ahí nos van a ver, que estamos por ahí siempre, o nos vamos al parque de Sama, a Bormadero, pero siempre 7 y media es el horario de encuentro, y hasta las 21 horas estamos ahí. Así que bueno, cualquiera que tenga ganas de empezar a correr y compartir esta pasión. Sin limitaciones de edad, sin limitaciones de edad, porque ya decía recién Héctor Estupenengo, no, ya estoy retirado, no, hay gente grande que corre también, ¿no? No, no, aceptamos hasta los 99 con el acto médico aprobado, y lo que hacemos, claro, acto médico aprobado. Lo que sí, a partir de los 15, porque como salimos a correr afuera, la mayoría, a ver que está, como nos dieron una cancha, por ir el año que viene, a ver si podemos formar la escuela de iniciación, la escuela infantil, antes mismo. Pero si no, a partir de los 15, porque bueno, vamos al parque de Sama, a Puerto Madero, y bueno, está el tema de la seguridad, de salir a cruzar las calles y todo eso. A partir de los 15 hasta los 99, con acto médico, están todos aprobados. Escuchame, te quiero hacer otra pregunta. Boca, ahora ya no en running, sino en pista. ¿Tiene disciplinas en pista, en atletismo? No, estamos volviendo a la pista. Lo que pasa que, bueno, las federaciones habían empezado a cobrar unos cánones bastante elevados, y yo por ahí tenía dos o tres atletas de pista, entonces para pagar el cánone a la federación, era como muy alto, y bueno, ahora estamos viendo el año que viene, como el grupo se agrandó, tengo unos cuantos adolescentes que andan muy bien, la idea es que volvamos a tener presencia en pista, porque ese es el atletismo madre de todo, en lo que ustedes hablaban de los Juegos Olímpicos. Yo soy corredora de pista de medio fondo, yo corría 800 y 1500 metros, y sí, el placer de cruzar una meta en la pista es muy lindo, así que bueno, el año que viene, si Dios quiere, vamos a volver a tener presencia en la Federación Argentina Metropolitana, digo que ahí, bueno, si Dios quiere, más todo el grupo de running que tenemos de calle, de carreras de aventura, quizás el año que viene se sumen también corredores de, ¿cómo se llama? Bueno, de trail, obviamente, y bueno, así que el equipo cada vez se va agrandando más y más, así que bueno, los invitamos a todos. Bueno, nos invitamos. Te queremos agradecer, sabemos que hoy es un día especial para vos, y sin embargo estuviste con nosotros en la entrevista, así que te lo agradecemos muchísimo, nos interesa esto, expandir las distintas actividades que tiene Boca, sobre todo en el terreno amateur, y nos parece muy importante, y por eso te queremos convocar, y te agradecemos muchísimo que te hayas prestado esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria, y por su participación, por difundirnos nuestro deporte. Sí, me están esperando para cenar por el cumpleaños de mi hijo, así que vamos. Ya lo damos, por eso. Ahora, gracias. Y mañana corre, ¿eh? Mañana te espero con la zapatilla y el short puesto. Gracias. Muchas gracias. Buen programa, gracias. Hasta luego. Buenas noches.